Ver cómo está la playa el día de hoy, claro que sí, mírenlo ahí. Y bueno, yo creo que otro puntazo es exactamente el lugar donde estamos ahora mismo. Dicen que esto es como un bar donde tienen una gran cantidad de cervezas internacionales. William Ramos, cuéntame dónde estamos. Claro que sí, mi gente. Estamos en un tremendo hotel en una de mis ciudades favoritas, Puerto Plata. Una ciudad con un encanto sumamente especial e importante para el turismo de la República Dominicana. Vamos a descubrir un poquito de esta habitación. Vengan conmigo. Lo primero que había que saber es que donde estamos ahora mismo es la parte de afuera de la habitación. Pero si venimos y entramos, fíjense qué chulería, qué comodidad esta habitación. Aquí posiblemente quepo yo unas tres o cuatro veces, mírenlo ahí, miren qué chulería. Tenemos un televisor por ahí, esta cafetera por ahí para uno en la mañana a verse su cafecito. Una nevera ejecutiva por aquí, que todo lo que tiene ahí uno también lo puede consumir. Un baño con sus terminaciones, como debe de ser, muy agradable, muy bonito. Dos tocadores. Sí, porque ustedes posiblemente no van a venir solo para acá. O esperemos que no vengan solo, que vengan acompañados. Detalles que realmente merecen la pena y qué bonito que te reciban de esa manera. O sea que la cosa empezó bien. He explicado todo esto amigos, acompáñenos el día de hoy porque estoy seguro, vamos a pasarla muy bien en este hotel que yo tenía mucho tiempo que no venía. Y como les explicaba, Playa Dorada tiene demasiado que ofrecer al turista y creo que es uno de los lugares más importantes para el turismo en la República Dominicana. Así que vamos a ver qué más podemos descubrir por este hermoso hotel. El Hotel Emotions Valle Odelpa se encuentra en el complejo Playa Dorada en la ciudad de Puerto Plata y ofrece a sus huéspedes 454 habitaciones elegantes y finamente decoradas con servicios e instalaciones que garantizan a su familia, pareja o amigos las vacaciones de ensueño que todos se merecen. Málido ver cómo está la playa el día de hoy, claro que sí, mírenlo ahí. La verdad que la playita tiene muy buena pinta. Ya yo sentí el agua hace un ratito y la verdad que está bastante cálida. Vamos a sentirla aquí de nuevo, miren la arena bastante fina, bastante suave. ¿Qué te parece Alejandro? Tranquilita, suavecita. Todo lo que uno quiere para unas vacaciones, sobre todo en esta fecha de enero, es tranquilo, mejor y posible. Como debe de ser. Mejor de ahí no podemos pedir más nada. O sea que he explicado todo eso, vamos a dar un chapuzoncito en estas aguas del Océano Atlántico. El hotel tiene acceso a una de las playas más populares e importantes de la República Dominicana, conocida como Playa Dorada. Esta playa se puede destacar por sus hermosas aguas cristalinas, en las cuales puedes nadar o simplemente pasar un día espectacular, observando arrecifes y una gran variedad de vida marina. Bueno, lo importante es saber que el día de hoy nosotros no estamos solos. Para mí es un gran placer la compañía que tenemos este fin de semana, unos buenos amigos. Ahí está el gran Miguel, por ahí está Angie y por ahí está el baby Aron, míralo ahí como vino a decir presente. Indíqueme dónde estamos ahora mismo, ¿qué es lo que es este salón? Es importante entender también. Este cafecito se llama One on One, es un cafecito que forma parte de todas las instalaciones de lo que es Odelpa Playa Dorada. Emotion es un hotel que tiene muchas características y dentro de ella se aseguran de que el tipo de café que usted pida, y obvio, que conste que yo no trabajo aquí, vale la pena mencionarlo, es simplemente la satisfacción que uno siente. Ustedes vienen prácticamente todos los años, según tú me acuerdas. Siempre y cuando sea posible tenemos la oportunidad de venir. Para que tú veas, y usted es oriundo de esos subas, también es importante que se entienda. Yo llego a pie, Anca. Ay, mi madre, delia, mi madre. Bueno, por dicho eso, señores, vamos a probar un poquito estos cafés por aquí y vamos a seguir explorando un poquito más del hotel, que la verdad es que tiene muy buena pinta, así que nos fuimos. ¿Qué es lo que tú te estás bebiendo, Ayarón? Ay, qué rico se ve eso. Ay, miren, este lugar donde estamos ahora también es muy importante, sobre todo a los amantes de la cerveza. Dice que esto es como un bar donde tienen una gran cantidad de cervezas internacionales. Fíjense ahí la cantidad de marcas que hay, como decía, americanas, belgas, inglesas, alemanas, productos venezolanos, veo ahí la Zulia, también muy interesante, mira, cuidado con eso. 70 y pico cervezas, ¿verdad, maestro? 72 en el menú. En el menú, ¿disponible cuántas tienen ahora mismo? Disponible solamente tenemos 25. 25. 25 cervezas, que yo te aseguro a ti que 25 cervezas para acá. Oh, pero venga acá. Bueno, míster, yo creo que hay que brindar, porque ya que estamos aquí, inauguramos una cervecita alemana, como Dios manda, o sea que dicho eso, salud, señores. Vamos a probar aquí. Si usted se quiere dar un trago a otro nivel, es lo que me están explicando aquí, entonces usted viene a este salón que es especialmente para eso, ¿sí o no, maestro? Excelente. Por ahí es que va la cosa. Aquí está un servidor que lo da todo por ustedes. Lo más importante, señores, el servicio, lo que hablábamos con Miguel, que aquí la gente trata a uno, uno a, ¿verdad? Que sí, que en ese sentido uno se siente muy bien y muy bien recibido, ¿sí o verdad? Como te ponen este carro aquí en exhibición, que según lo que vemos aquí, que nos indica, es un Buick del 1955. Imagínense ustedes lo clásico que es eso. Estuve cambiando la batería porque me estaba fallando desde esta mañana, pero ya toda la hora, ya todo. Pero después de ahí todo es molde, ¿verdad? Este es del 94. Ya tú sabes, mire, ¿verdad? Sí, 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 mira. O sea que él está bien, él la mata atrasado a uno veinticuco de años, pero está bien. Señores, mire, yo creo que venir a este lugar y no hablar con la señora Carmen, que tiene 26 años aquí, yo creo que sería una falta al respecto. Mi doña, ¿es así o no es así? Coménteme eso. Sí, señor, esta es mi casa y lo amo y hago todo con toda mi pasión. O sea que ya usted tiene toda una vida aquí, prácticamente. Claro que sí. Fíjense también, otra cosa interesante, un gimnasio, bien equipado, ¿eh? Según lo que estoy mirando por aquí, fíjense la cantidad de máquinas que hay, hasta un zambá estoy viendo por ahí. Lo que siempre menciono, que en estos resorts, pues ustedes saben que uno viene y come demasiado, inclusive a veces hasta se pasa. Y yo creo que uno saca un tiempito y a lo mejor venía a entrenar un poquito, pues yo creo que es válido, ¿eh? Díganlo ustedes mismos. Spa, salón y gimnasio. Inclusive si usted quiere hacer las uñas, las mujeres, veo yo ahí, pelo, las uñas, todo, ¿verdad? Oye, pero... Preparamos a las novias cuando se van a casar, le podemos mostrar. Ah, mire, es verdad, es verdad, es verdad. Ok, entonces ya esta es, inclusive fíjense cómo se controla aquí la iluminación, mírenlo ahí, soy yo que estoy controlando. Y entonces aquí, esto es ya como para las parejas, que se quieran dar un masaje ahí en conjunto, pues excelente, ¿eh? Las novias. Oh, ya. Desde el maquillaje, el... Ah, es verdad, sí, que eso da vuelta para que se vea en el espejo. Y tiene muchas bodas, ¿no? Vamos, primero, tenemos bodas casi todas las semanas. Aquí este es un hotel que ofrecemos bodas con todos los complementos. Ah, mire, fíjense, esto que está aquí es un sauna, miren qué chulería, miren. Entonces, como ustedes sabrán, a mí en lo personal me fascina, me parece una de las cosas más increíbles que uno puede hacer, sobre todo para el tema de la salud. Usted se mete en un sauna y eso es como una relajación, usted se olvida del mundo. De las mejores inversiones que uno puede hacer, además de un masaje, es uno meterse en un sauna, se lo aseguro yo. Y bueno, yo creo que otro puntazo definitivamente de este lugar es exactamente el lugar donde estamos ahora mismo. Este es una especie de piscina que tiene el fondo, tiene un aspecto como de piscina infinita que al fondo inclusive se ve la playa. Entonces, desde aquí arriba tú tienes prácticamente una vista privilegiada, o sea que uno venir por aquí, relajarse, estar en pareja, en versión romántica también es válida y que no podíamos dejar de mostrarlo y de disfrutarlo también, que sería lo importante. Esta área básicamente se ha designado a los clientes que ya vienen al tema del spa. Y muy interesante que me dicen que tú también puedes ordenar, por ejemplo, un vino y viene el sommelier aquí arriba, te lo trae, te lo cata y tú lo disfrutas aquí arriba con esas vistas increíbles, señora. O sea que, mi respeto. Este es un momento importante aquí en un resort, el tema de la comida. Y hoy al mediodía básicamente te ofrecen un menú que tiene una gran variedad de platos, diría yo, porque por ejemplo, mira, por aquí están las albóndigas, un arroz con maíz, una pasta por aquí. De este lado todo el tema de la ensalada. Por aquí ya te sirven que si pescados o carnes. Y de este lado también el lado de la pasta, también para los amantes de la pasta. Por ejemplo, arroz con habichuelas, muy típico dominicano, el pollo, la cotillita, la barbecue. Gran variedad de postres, lo que tú te quieras antojar por ahí tú lo encuentras. Poliflora, la crema, bacalao por ahí, zanahoria. Dependiendo el día hay una temática para la comida, es decir, el día de ayer la temática era una temática española, entonces se servían platos como fabadas asturianas y ese tipo de platos típicos españoles. Pero el día de hoy la temática es dominicana, pero la verdad que nos portamos bien, o sea, no se lo digo mucho que digamos, o sea que hay que mantener la línea, ustedes saben que hay que cogerlo suave. Pues yo no sé por qué el dominicano cuando viene a un resort cree como que nunca ha comido y yo no sé por qué que se tiene que servir tanto. Usted puede servir una vez y después usted vuelve y repite. Amigos, si te está siendo útil este video, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, me regales un me gusta y compartas el video con tus amigos. Es la mejor manera de apoyarnos para que este contenido llegue a más personas. Suscríbete, es totalmente gratis. Fíjense la versatilidad también de aquí, de este hotel, que si usted se antojó de un cigarro, usted tiene aquí una tienda que está artillada, como decimos en buen dominicano. Todas las marcas que usted se puede imaginar, que si cigarros cohiba desde Cuba, Montecristo, Arturo Fuentes, también muy importante. Y miren la gran variedad de cigarros dominicanos, que como ustedes saben, el tabaco aquí en República Dominicana es una industria cada vez más en crecimiento. Pérez Carrillo, Arturo Fuentes, Montecristo, línea completa de Aurora, cubanos cohiba, traídos desde Cuba. Y si te digo, no acabo. Amigo y Arturo Fuentes, esto es lo que fue. Y eso son fumadas cortas, como se dice, correctamente. Excelente, hermano. Algo que me llama muchísimo la atención es encontrarme justo al frente de mi habitación con esta cancha de tenis. Esta superficie inclusive es una superficie buena porque te protege las rodillas. Y no sé si ustedes saben, pero yo soy un asido jugador de tenis. No muy bueno que digamos, pero por lo menos me gusta jugar. O sea que si usted es deportista y viene pensando que quiere meterse en un resort, pero también hace un poco de deporte. Pues ahí tiene esa cancha de tenis que se ve muy bien. O sea que vamos bien. ¿Ya tú arrancaste ahí? De una vez. ¿Una entradita por aquí? Roque en hielo, yo creo que la voy a seguir. Alejandro también se vistió hoy elegante. Me produjo, me produjo. Un día especial. Quiero verte más, no es así. Salud. Me ha dado un momento importante de este recorrido y es el tema de la cena. El día de hoy hemos reservado en un restaurante que se llama Orégano. Explícame el concepto de este restaurante, por favor. Bueno, este restaurante está inspirado en una fusión dominicana. Ustedes saben que la gastronomía dominicana tiene un calibre internacional. Entonces ellos buscaron una manera de traernos y ofrecernos lo mejor nuestro con ciertos toques del exterior. Así que tenemos un camarofongo que es exquisito. Un chivo que sabe a gloria según escucho. Que nosotros encantadísimos. No es la primera vez que comemos ni la última. Así es. Entonces esta es la primera entrada que nos traen. Pero me explica por aquí el maestro que esto es como un regalo. Un regalo. Por la visita, por la estadía. Y es una langosta termidor. Señores, aquí es una cosa increíble. Mira, que tú dices, ya no está comiendo también. Ya está, no está comiendo. Ya que arrancamos bien. Boloñezas de lambí montado en Casavito. Esta entrada que está por ahí. O sea, que vamos a ver qué tal. Esto tiene muy buena pinta. Son de las entradas, todavía no me he llegado ni el plato fuerte. Esta vez optamos por una gallinita de Cotuí al cilantro. Deliciosa, pero hay que masticarla mucho. Así que el que le guste masticar, ese es el plato. Así me mueve, así me mueve. Yo creo que me van a terminar sacando al restaurante porque he pedido como tres platos fuertes. Porque queríamos probarlos todos. Entonces, este es el filete de res. Flambeado con mamahuana. De mi clase. Así, muy rico. O sea, que vamos a entrar de una vez a ver qué tal. Este es el famoso archivo liniero. Entonces, viene con un ñoqui de guineíto. Que yo nunca lo había visto. Yo había visto de plátano maduro. ¿No me entiendes? Y de papa, obviamente. Pero no de guineíto. Y este es el famoso filete que mencionábamos anteriormente. Por eso yo decía que me van a botar porque aquí hay dos platos fuertes al mismo tiempo. Pero bueno, esperemos que la idea es compartir también. Y por supuesto, los amigos también aquí pidieron este famoso camarofongo. Que es un, bueno, digamos un mofongo, pero de camarones. O sea, que también está interesante la temática. Luego de disfrutar de varios platos principales y de sus postres, nos enviaron de cortesía una bebida espumante donde junto a los amigos pudimos celebrar el hecho de estar juntos. Creo que este hotel se esmera en que la convivencia entre amigos y familiares sea lo más óptimo posible. Bueno, vaya sorpresa con esta familia de capitaleños por aquí. Que me dicen los muchachones que ven los videos que están activos. ¿Sí o no, Mami? Claro que sí. Siempre somos seguidores tuyos, William Ramos. Oye, estamos pegados, señores, aquí. Siempre. O sea, la están pasando bien por los peces. Claro. Y es lo importante. Gracias a ti, William. Un placer. Todos los videos de la pandemia se los dimos nosotros a William Ramos, allá en Boston. Tranquil, ya tú sabes. Ahí lo vi, lo puedo decir bien. Familia, todo también aquí. Todito, familia, todito. El patrón soy yo. Tiene el patrón allá. Ese es mío. Como debe de ser. Como debe de ser. Muy buenos días, amigos míos. Aquí les voy a hacer inclusive una pregunta. Porque el día de hoy yo he pedido el desayuno que me lo traigan directamente a la habitación. O sea, el room service. Ya que no sé por qué cuando vengo a un resort, entra más tarde, me puedo despertar mucho mejor. Y sin más me puedo ahorrar el hecho de desplazarme a algún lugar a comer muchísimo mejor. Entonces yo aquí hago la pregunta. ¿Usted es del team despertarse temprano, hacer un millón de actividades? ¿O usted es del team estar tranquilo en su habitación y que le traigan todo aquí como nosotros? Déjenme en los comentarios que me interesa saber eso. Yo creo que estar en la habitación, desayunar tranquilamente, también con tu café ahí al lado, yo creo que no se puede pedir más nada. Música Ah, mira que interesante también esta parte donde te están explicando la meteorología al estilo dominicano con este coco aquí colgado. Fíjense como te dice, estación meteorológica. ¿Cómo está el clima hoy? Si el coco se mueve, el viento está fuerte. Si el coco está quieto, todo está en calma. Y si el coco está mojado, el día está un poquito lluvioso. Y si se fijan, el coco hoy está un poquito mojado porque el clima ha estado un poquito variado el día de hoy, que llueve y luego sale el sol. Un hotel con una playa paradisíaca que cuenta con un clima favorable la mayor parte del tiempo, donde tienes personas que te masajean en plena arena y un restaurante en plena playa, con un servicio donde te sientes mejor acogido que en tu propia casa. Eso es exactamente lo que ofrece este resort. Y lo más importante, ese calor humano que desprende el dominicano, que es la razón principal por la cual el turista vuelve a visitar nuestra hermosa tierra. ¡Que viva la República Dominicana!